Bienvenidas y bienvenidos sean a un nuevo vídeo, esta vez es una información bastante lamentable y distinta a lo que siempre hemos publicado en este canal y es que hace unos pocos días un miembro de la iglesia de satán perdió su casa por completo, lo que voy a leer a continuación es la noticia publicada por el diario new york times con varios detalles sobre el suceso y dice lo siguiente, el jueves por la mañana temprano un pirómano enmascarado que llevaba dos latas de gasolina llegó al distrito de brujería un sitio de pokepsey nueva york popular entre los miembros de la iglesia de satán, este hombre subió los escalones de la entrada de la casa ubicada en la calle 27 clinton sur una residencia de aspecto gótico que parece un set de la comedia de situación de la década de 1960 la familia adams, el enmascarado empapó la entrada principal de gasolina y le prendió fuego, en el interior el propietario matthew camp de 36 años dijo que se despertó para ver a través de la ventana de su habitación su porche en llamas, se las arregló para escapar con su compañero de cuarto cits carter antes de que la casa se quemara y se destruyera, parecía que un tsunami de fuego atravesó la casa dijo camp ahora los miembros de la iglesia satán de la ciudad están de luto por la pérdida de su principal lugar de reunión un hito local conocido como la casa negra la casa del inframundo o la casa de brujería durante años la casa fue propiedad de mendillo una figura local popular y sacerdote de la iglesia de satán conocida como yo de inframundo el señor mendillo un diseñador de utilería de escenario retirado había cultivado la casa como un exótico homenaje al cineasta ed wood que nació en esa localidad a pesar de su nombre la iglesia de satanás no se basa en la adoración al diablo dijeron los miembros sino en una filosofía tea que enfatiza el individualismo la libertad y la realización personal el señor mendillo decoró la casa con figurillas de brujas satánicas y del actor vicent price tenía un coche fúnebre en el camino de entrada cerca del garage con la etiqueta garage del diablo matthew camp un artista de contenido adulto gay e influyente en las redes sociales dijo que no tenía idea de quién podría haber querido destruir la casa y poner en peligro su vida dejó abierta la posibilidad de que alguien hubiera malinterpretado la casa como un lugar para la adoración al diablo camp dijo que el pirómano fue filmado con una cámara de videovigilancia en la propiedad no tenemos idea de cuál es el motivo dijo el detective teniente matt clark con el departamento de policía de albany el lunes todavía estamos investigando e intentando identificar a la persona en el video una vecina miembra de la iglesia de satanás que se hace llamar isis vermouth dijo que el ataque había puesto nerviosa a su círculo simplemente se siente como un ataque personal contra nosotros porque la casa era el centro de nuestro vecindario dijo los amigos dijeron que el señor mendillo ayudó a atraer a algunos ex habitantes de manhattan y a otros a mudarse albany a unirse la iglesia de satanás también se dice que acuñó el término distrito de la brujería para un área que también se conoce como el valle encantado de hudson es un vecindario donde halloween es más un estado de ánimo que una ocasión de un día al año dijo un vecino peter howard gilmore en un comunicado el señor gilmore actual sumo sacerdote de la iglesia de satanás llamó al señor mendillo el lado oscuro de marta stewart y dijo que la primera boda legal entre personas del mismo sexo en el estado de nueva york se llevó a cabo en la casa del satánico señor mendillo la casa se convirtió en un centro social para la comunidad gay local las fiestas anuales winter frolic de mendillo atraían a personas extravagantes del vecindario y de otros estados dijo el señor camp todos estos inadaptados se reunían en casa y compartían historias dijo el señor camp y agregó que no era raro entrar y ver al señor mendillo sirviendo comida a un grupo de personas transgénero sin hogar la casa se convirtió en un lugar favorito para los que pedían dulces muchos de los cuales venían de muchas millas de distancia el señor mendillo montaba máquinas de humo y animaba a brujas cada año él y sus amigos disfrazados repartían caramelos a los que iban a pedir afuera la casa de 120 años estaba pintada de verde oscuro con adornos y ornamentación de cobre púrpura en el interior la decoración era de lujo decrépito y estaba llena de muebles victorianos y una decoración kits que dejó el señor camp había un salón de baile rojo un candelabro un candelabro giratorio una máquina de pinball elvira y una respetable colección de tazas tiki no era necesariamente una casa satanista era la casa de joe dijo el señor camp era un lugar donde el señor mendillo disfrutó reunirse con adoradores ateos de ideas afines pero no para que los demonios disfrutaran de un cóctel joe solía decir soy demasiado gay para los satanistas y demasiado esto para los gays esta ha sido la noticia publicada por el new york times y de esta manera llegamos al final de este vídeo considero que ya cada uno de ustedes tuvo que haber tenido alguna conclusión sobre estos lamentables hechos nos vemos en una próxima ocasión hasta luego